El 31 de octubre hasta las 4 de la tarde estarán abiertas las inscripciones en las instalaciones de la APB ubicada en el cuarto piso del Centro Comercial Popular CPC, para lo que será la versión número 24 del Premio Regional del Periodismo Pluma de Oro 2022. Cabe resaltar las categorías que serán premiadas por diferentes jurados, los cuales van a seleccionar el mejor trabajo en las diferentes áreas de comunicación. Desde la Junta Directiva de la APB extienden la invitación para que participen en áreas como prensa, radio, televisión y medios digitales a todos los comunicadores sociales, periodistas, reporteros gráficos que residan en el Magdalena Medio vinculados oficialmente a uno de los medios locales, regionales o nacionales.